¡Suscríbete! ¡Atención al disparo! ¡Mismo blanco, estrecha, fuego! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Atención al disparo! ¡Lanco! ¡Llejos! ¡Dale, papá, que quien puede! Atención de fuego ¡Flecha! ¡Al frente! ¡Un tanque! ¡Listo! ¡Uno, siete, ciro, ciro! ¡Comunicar cuando es listo! Atención, ¡Fuego! ¡Atención al disparo! ¡Atención al disparo! ¡Atención al disparo! ¡Atención al disparo! ¡Acá en un minuto! ¡Así no, siete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.